A partir de este momento Todo marcha sobre ruedas Los motores están encendidos Arrancamos Esta es la actualidad del mundo automotriz Auto Estéreo Con Sergio Oliveira Muy buenas tardes amigos Bienvenidos a Auto Estéreo Me da muchísimo gusto como siempre saludarlos Y por supuesto compartir las formas Con las que pueden comunicarse con nosotros 3122-4200 3122-4266 Twitter Arroba Zona 3 Noticias Página web www.zona3.mx Mi Twitter personal Arroba Sergio Oliveira M Y mi página de Facebook Sergio Oliveira Fíjese que ahorita A principios de enero En el salón del automóvil de Detroit Chrysler tuvo Un lanzamiento que va a ser Muy importante para ellos El Chrysler 200 Sedan Y la marca vive Un momento todavía complicado Pero es un momento de Yo diría de renacimiento De reconstrucción De Planeación de futuro O sea la marca está Repensando Que es lo que va a ser En el futuro En muchas cosas Porque Como ustedes saben En 1998 Chrysler Se vendió A Daimler Es decir Daimler compró a Chrysler Por 36 mil millones de dólares Y durante los 9 años Que duró ese matrimonio Que en un principio Se decía que era una unión Entre iguales Y a la mera hora Se descubrió que La intención de Mercedes O de Daimler Siempre fue Comprar a Chrysler Durante todo ese Tiempo Los productos De ambas empresas Tanto de Mercedes Como de Chrysler Tuvieron Muchos problemas Fueron Se hicieron Algunos Probablemente De los peores vehículos En la historia De las dos marcas Y el 200 Actual Es uno de esos coches Es un coche Que cuando llegó Fiat Cuando Fiat Empezó a administrar A Chrysler En 2009 Fue de los primeros Autos Que la marca Quiso transformar Y hizo una transformación Estética Relativamente fuerte Frente y trasera Se percibían Distintos El interior Sobre todo Que era Francamente malo Mejoró mucho En términos de calidad Sin embargo La falta de refinamiento General del coche Se sentía Y Y por eso El auto Nunca pudo realmente Tener Un nivel de ventas Que Ford Está viendo Por ejemplo Con el Fusion Nunca Nunca tuvo un auto Que pudiera Verdaderamente competir Contra los líderes De ese segmento Que son el Toyota Camry Y el Honda Accord El 200 Siempre estuvo Bastante lejos de eso Entonces Es muy importante Ahora El nuevo Crash de 200 Para la empresa Sin embargo No es lo único Importante O sea El Crash de 200 Es uno de los Futuros desafíos De la marca Como ya he comentado Aquí Está hecho En la plataforma Del nuevo Del Dodge Dart Que es la misma Del Alfa Giulietta El Alfa Romeo Giulietta Y es una plataforma Mucho mejor No sé Si se maneja Como el Dodge Dart Pero Ojalá Tenga más potencia Y va a tener Por lo menos En la versión De seis cilindros Si va a tener Más potencia Ya va a usar El Pentastar De tres punto seis litros Entonces Ahí sí Podemos esperar Probablemente Un desempeño Mucho más interesante De ese coche Ahora Eso no es el único Desafío Que tiene el Crash En específico Crash En México Tiene un desafío Muy grande Que es La pérdida De Market Share O pérdida De participación De mercado Que tuvo La marca Durante Durante El año pasado Más que nada Cuando empezó A perder Productos De Hyundai Ustedes se van a acordar Que se vendían En los distribuidores O se venden todavía En los distribuidores Chrysler Los productos De Hyundai Como el i10 Y el Latitude Y Con la llegada De Hyundai De una forma independiente Ahora En En 2014 Crash Va a quedar sin eso Pero Esos productos Ya han estado Escaseándose De manera sistemática En los distribuidores De Chrysler Durante El año pasado Y Eso ha hecho Con que Chrysler Que estuvo En el cuarto lugar En México En 2012 Cayera de nuevo A quinto lugar Rebasada Por Ford Motorcompany Entonces Platicamos Con Bruno Catori Para que nos Explicara tantito El momento Que vive Chrysler Que nos hablara Del Chrysler 200 Que nos hablara De Fiat Los productos Que pudiéramos Esperar De Fiat Porque La marca Vive problemas Complicados Complicados Para resolver En nuestro país O sea Traer De Brasil O de Europa Son caros Y esos son Los dos grandes Centros De producción De De esa marca Así que Vamos a ver Cuanto tiempo Vamos a ver Cómo estamos Este con relación A Fiat Chrysler Ahora En las palabras De su presidente En México Bruno Catori Les dejo Con Bruno En esa entrevista Que tuvimos En Detroit Bruno ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo 2013 Para Chrysler? ¿Y qué nos Puedes platicar De perspectivas Para 2014? Mira El 2013 Fue un año Difícil Para nosotros En Dos de las marcas Que manejamos Realmente fue Buen año Fiat Crecimos Mucho Muy Muy Importante En los últimos Meses Duplicamos Las ventas Del año Pasado Esto quiere decir Que está Tomando Una buena Inercia La marca La otra Marca De las que Manejamos Nosotros Mitsubishi Como sabes Pasamos Una época Difícil Sin embargo Ya en el Último trimestre Del año Mostramos Crecimientos Del orden De 40% Y con eso Por primera vez En 5 años Logramos Mostrar Crecimiento Contra el año Pasado Entonces Eso quiere decir Que vamos Repuntando En esas dos Marcas En lo que es La parte De Chrysler Core O Chrysler Dodge Chip Ram Tuvimos Tuvimos un año Complicado Fundamentalmente Por la pérdida De autos Chicos Que dejamos De tener Algunos productos Que no nos Permitieron crecer Al ritmo De la industria Pues porque sabemos Que la industria mexicana Está muy concentrada En los segmentos A, B y C Donde nuestra participación Realmente es muy limitada ¿Tú atribuyes A eso Perdón Que te interrumpa La pérdida De algo De marca Market Share Si claro Definitivamente La principal pérdida De market share Está allí Hay buenas noticias Como siempre En todo Este En la parte De lo que llamamos Nuestro core Nuestros productos De las marcas Tenemos buenas noticias Tuvimos el mejor año En la historia Para Grand Cherokee A pesar de problemas De disponibilidad Que tuvimos A todo el largo Del año Al arranque Del año Modelo 2014 Que tuvimos Básicamente Mes y medio Sin producto Porque se nos retrasó Un poco Tuvimos problemas De mezcla En el inter Porque falta De capacidad De planta Pero a pesar de todo Logramos hacer Un muy buen año De Grand Cherokee El mejor Y ya los últimos trimestres También fue muy bueno Durango También realmente La nueva Durango Está teniendo Muy buen Acercamiento Y también estamos Creciendo de manera Importante Challenger Estamos haciendo Muy bien Journey Un producto Muy importante Para nosotros En la marca Dodge Ya lo estamos Llevando Arriba De las mil Unidades Que nos había Costado Trabajo En toda la Primera mitad Ya lo hemos Mantenido ahí En los últimos Tres meses Compas Petro También reaccionando Muy bien Wrangler También haciendo Su mejor año Y pickups Que tenemos Una extraordinaria Pickup Somos líderes Por mucho En el segmento De pickups Personales O de estilo De vida Como las queramos Llamar Y realmente También fue Un segmento Complicado En este año Prácticamente Porque hubo Muy poca Flotilla Gubernamental Y las Flotillas Gubernamentales Tienen un peso Muy importante En esos segmentos Pero realmente Creemos que 2014 Se perfila Como un año Interesante Yo creo que Las perspectivas Económicas Son buenas México Debe crecer Y creemos Que eso Nos debe Traer Una industria Automotriz Mucho más Dinámica Arrasgarías Un pronóstico Para 2014 Mira Para nosotros No nos gusta Dar mucho pronóstico Nosotros vemos Un crecimiento En la industria De alrededor De 6% O sea Un millón 170 Másicamente De un millón 150 Y un millón 200 En ese rango En la industria Muy bien amigos Pues eso es lo que Nos está comentando Bruno Cattori Por supuesto Que la entrevista No termina aquí Vamos ahorita A un breve corte comercial Háblenos 3122 4200 3122 4266 Twitter Arroba Zona 3 Noticias Página web www.zonatres.mx Mi twitter personal Arroba Sergio Oliveira M Mi página de Facebook Sergio Oliveira Ahorita regresamos Ahorita regresamos